¡Dale un golpe! ¡Dale un golpe! ¡Dale un golpe fuerte! ¡Más fuerte! ¡Dale atrás! ¡Genú! ¡Eh! Juan, coge el tuyo. Coge el tuyo. Con... ¡Edú! ¿Cómo? Pon eso ahí, vamos a tomar algo. Entonces... Es que digo, los Favos están esperando por nosotros. Que lleguen por el culo, ahí no huele va nadie. Ahí no huele va nadie. A ver si tienen cojones a llevarlo. ¡Ah, claro! ¡Iremos tomar algo más Favos! ¡Digo yo! ¡Gracias!